¿Usted cree que va a ser indultado? Yo no voy a ser indultado porque yo no les convengo ni a la dirigencia política actual que ya ha entregado el país ni a los ángulos americanos que son los que han establecido ese proyecto y que se está aplicando en todos los países latinoamericanos. Nosotros estamos convencidos que ahora más de la mitad de la población está de acuerdo con que hay libertad. Nadie mejor que las víctimas del 3 de diciembre de 1990 se inventa para confirmar la intención de la gente. No sé si está bien o está mal. Lo que sí es patético es el tema de cómo se aferran a la Constitución para justificar que es una medida constitucional la que tiene el presidente, que es una posibilidad constitucional. Cuando sabemos que en la Argentina nadie se aferra a la Constitución, se quedaron con los depósitos de todo el mundo y eso es claramente inconstitucional. Me parece que él representa mucho de lo del pasado. De la misma manera que la clase política y la clase dirigente y empresarial de este país, Zeyneldín representa a lo viejo de los militares. Zeyneldín aún cuenta con seguidores de fierro. Algunos están ayunando actualmente frente al Congreso Nacional en reclamo por el indulto a su jefe. ¿Y hasta cuándo piensa continuar con esta actitud? Esta actitud en lo personal es hasta las últimas consecuencias. ¿Qué sería eso? Hasta que en físico no dé más. ¿Usted espera la liberación de Zeyneldín? ¿El indulto? Yo no lo espero, yo le exijo. Desde mi testimonio le exijo a la liberación del coronel. Hugo Torres participó en el levantamiento de Zeyneldín. Ahora, su puesto de protesta frente al Congreso lleva el nombre de Sargento Verdes en honor al soldado carapintada que murió en el edificio Libertador.